Hola amigos, les saluda Nila Valencia de CargoTécnica. En esta oportunidad quiero comentarles que tenemos hidroelevadores de la marca TKA para entrega inmediata. Los hidroelevadores TKA cuentan con una altura de trabajo de 13.5 metros de altura y una canastilla con una capacidad de carga de 136 kilogramos para un operador y herramientas. Este equipo puede ser montado en camiones de 6 toneladas de peso bruto vehicular. Además, el hidroelevador TKA le permite trabajar con líneas de alta tensión hasta los 46.000 voltios. Eleva la calidad de tus operaciones con CargoTécnica.